pero muy rápidamente les voy a mostrar cómo ahorrar batería en su teléfono y esto lo podemos lograr activando el modo de batería cuando nuestra batería ya esté a punto de apagar nuestro teléfono como lo hacemos deslizamos aquí por la parte derecha dos veces y por defecto a veces está aquí si no está aquí deslizamos hacia un lado ahorrar batería y si no está en ninguno de estos dos lados pues le presionamos sobre este lapicito lo buscamos y lo subimos listo pero si está así que simplemente le damos ahorrar batería activar ahorrar batería activamos y listo esto va a permitir que nosotros tengamos una vida útil de nuestra batería extendida así que si no estoy mal por defecto también activo lo que es el modo oscuro así que suscríbanse en el canal de clic like comenten y muchas gracias